La gran animadora infantil, es una grande porque a mano, es ahora la gran animadora infantil, que es la nueva animadora infantil del año, antes de ir a sus shows, mira nomás, todo lo que come, no se come uno, se come 10 tacos de su alero, y además se come su papasada en la calle. ¿Cómo no se va a reventar eso, si se avienta 10 piñatas? Porque ella es animadora infantil. O sea, que yo sepa, para ser animadora infantil, reconocida por la ANDA, tenemos que tener perdido 20 años de 30 años. ¡Dios! ¿Estás diciendo que ella no es oficial? No, o sea, ella no puede reconocerla como la mejor animadora infantil. Póngan atención en Acábatelo, ojalá que pasen estas imágenes, y pongan esto a... Pero ¿cuándo empezó a los 5? No, empezó conmigo a los 13, 14 años. Ah... Mira, ¿dónde es? ¿Eh? ¿Dónde vive? ¡Alto! ¡Alto! Porque eso lo vas a decir más de ratito. ¡Ah! ¡Mándele! ¡Mándele! Tuiteó Marina de la Garza... Twitter... ¡Eso! ¡Pues eso es! A ver... Marina de la Garza... ¡Ahí está! ... tuiteó en junta con Mauricio La Torre, Belli, Liz y Ana Celia. Liz es muñequita Elizabeth. Liz es muñequita Elizabeth. Y luego, la Belli retuiteó un comentario que le hicieron... Uno de sus admiradores, que admira también a Beto el de Pesado, por eso la foto. Ajá. Esta persona, Juan Conti, dice... Señor Malatorre, no me gusta la idea de que tengan que ir Belli Treviño, Marina de la Garza, Elizabeth y Ana Celia, la coronación de Estrellita. ¡Ah! Lo que significa que no quiere ir. ¿Y por qué? ¿Por qué no? No sé. Como que quieren pura juventud. ¿Quieren saber la verdad? Sí. Más adelante. ¡Ah! Díselo. ¿Qué tiene de más? Están diciendo que los grandes pilares infantiles no quieren estar ese día. Más adelante. Más adelante. No, deben de. ¿Quieres saber? Más adelante.